Miren cómo actuaron. Estos menos, no llegaron a 40 segundos. Miren con la rapidez que actuaron estos motochorros y la víctima quedó allí, paralizado, entregado. El hombre frena su vehículo frente a la cochera. En segundos los motochorros lo sorprenden y se hacen de sus pertenencias. El automovilista no se resiste y entrega todo lo que los delincuentes quieren. Así actúan bajo el miedo de sus presas. La verdad que la zona, todos los días te enterás de un arrebato, un robo, persianas levantadas, vidrios rotos. Todos los días es algo moneda corriente. Lamentablemente estamos viviendo acostumbrados a que siempre hay un hecho de inseguridad. O sea, los medios todos los días reflejan algo que tenga que ver con la inseguridad. En el caso más extremo vamos desde un crimen, un asesinato, un robo violento. ¿Puedo pasar la policía, custodias por esta zona? No, la verdad que no. El robo se produjo en Rioja al 3.200. La cochera está a mitad de cuadra y los vecinos manejan grupos de WhatsApp y alarmas comunitarias para disuadir este tipo de atracos. Mirá, por lo general, según algunos comentarios de los vecinos, hubo unos casos de modalidad de arrebato. Pero por lo menos en una zona tranquila, no hay muchos comercios. Por ende, somos todos vecinos, conocidos. Suena la alarma acá de comunitaria y bueno, estamos todos pendientes. ¿Hay cámaras, hemos visto en alguna de las comunitarias? Sí, sí, hay. También tenemos la alarma comunitaria. Cada vecino tiene su número, suena la alarma y todos salimos a ver qué pasa. Un grupo de WhatsApp también. También, también, sí, sí. Tener mucho cuidado, pero la verdad que como ciudadanos no tenemos tranquilidad. O sea, los que gobiernan la calle son los delincuentes. Y se incrementaron a tres o cuatro hechos de inseguridad por día en la zona, en este radio de Barrio Chesorto estoy hablando. Es lamentable que tengamos que todos los días hablar de esto. A pesar de las cámaras instaladas en varios domicilios sobre calle Rioja, los delincuentes actúan rápido, impunes y certeros.